El fracaso, la realidad de Atlético Nacional. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una edición de La Fecha Deportes. Hoy vamos a analizar el fracaso de Atlético Nacional porque hay que llamar las cosas por su nombre. Y lo del verde fue un fracaso rotundo. Juan Carlos Osorio, el hombre murió con su idea, se fue al cajón con su idea. Y bueno, yo pienso que las personas deben tener muchísimo carácter para estar parados sobre una decisión, para estar parados sobre una idea e irse con ella hasta el final. Eso le pasó a Juan Carlos Osorio. Pero también hay que tener muchísimo carácter para aceptar cuando tu idea no es la adecuada, cuando tu idea no está funcionando dentro de un grupo y tienes que replantear sobre la marcha. Juan Carlos Osorio hablaba de un proceso formativo en Atlético Nacional. Decía que en un futuro el verde iba a ser el más grande de Colombia. Mire, esto es carreta. Un equipo grande no tiene tiempo para andar en procesos de formación. Eso se le deja a las categorías inferiores. Se le deja a la sub-15, a la sub-17, a la sub-18, a lo que tú quieras. Pero el primer equipo está para ganar cosas. Y más cuando eres grande. Tienes la obligación de salir siempre a ganar. La historia se construye todos los días. Y Atlético Nacional hace muchísimo rato que dejó de ganar cosas. ¿Cuál es la excusa en este momento? Primero que la culpa era de Lillo, luego que la culpa era de Juan Pablo Ángel por toda la estructura que llevó a Nacional. Bueno, le han echado la culpa a los técnicos que han llegado, a los jugadores, a los presidentes. Pero no se han puesto a analizar cuál es el problema de fondo de Atlético Nacional. Mire, Nacional en este momento tiene la mejor plantilla de la Liga Águila. Tienen un excelente técnico porque Juan Carlos Osorio es un grandiosísimo técnico. Lastimosamente no supo aprovechar todos los recursos que tenía. Pero Nacional estaba para ser campeón. Nacional estaba para al menos haber llegado a la final. No lo pudo lograr. Ahora, si Juan Carlos Osorio lo que pretende es crear un proceso de formación, está en el lugar equivocado. Su lugar entonces debería estar por allá en las categorías de formación de Atlético Nacional, más no en el banco del equipo principal. Porque es que la Liga no es tiempo para andar con formaciones. Si Osorio quiere formar jugadores, quiere entregarle jugadores a Atlético Nacional, que se vaya para las inferiores. Y yo sé que por año le puede estar entregando 5 o 6 jugadores a Nacional de alto nivel y con proyección de venta para Europa. Pero decir que el primer equipo está para formación, no. El primer equipo está para competir y ganar. Nacional tiene la obligación de jugar torneos internacionales. Tiene la obligación de llegar hasta la final en la Liga Águila. Hace mucho rato, hace mucho rato Nacional viene perdiendo finales y viene quedándose por fuera de la gran final. Que los jugadores no intenten salir bien librados aquí. Los jugadores también tienen muchísima culpa de esto. Les faltó autogestión, les faltó carácter y les faltó definición. En todos los compromisos que jugó Atlético Nacional, comieron gol a diestra y siniestra. En el juego contra Deportes Tolima, que perdieron en condición de visitante, comieron gol a dos manos. En el juego ante Junior de Barranquilla, que empataron en el Aslanacio Girardot de manera agónica, también comieron gol impresionante. En Barranquilla, contra Cúcuta, comieron muchísimo gol. Tuvieron la oportunidad de remontar los partidos, de rematarlos. Tuvieron la oportunidad de irse por encima en el marcador desde el primer tiempo y no lo hicieron. Comieron gol, fue culpa de ellos también. Falta de carácter, falta de autogestión. Si no estaban de acuerdo con el planteamiento de Osorio, dentro de la cancha me revoluciono. Pero hizo falta un líder. Nunca vimos como líder que tuviera carácter y dijera, bueno muchachos, aquí vamos a jugar es esto. A Enríquez. Nunca vimos a Zepelini como líder. Nunca vimos a Barcos como líder. No vimos a ningún líder en Atlético Nacional. No lo tienen. Por ejemplo, un McNally en su momento. No lo tienen. No sabemos qué va a pasar con la escuadra verdulaga. Lo que sí es seguro es que esto que acaban de hacer, este fracaso, porque es un fracaso, no se puede volver a repetir. O al menos esa estructura que están planteando, no se puede repetir porque no funcionó. ¿Y saben por qué no funcionó? Porque el futbolista colombiano no está adaptado para ese tipo de juego. Y eso no es culpa de Osorio. La culpa está en el proceso formativo. Seamos honestos. La Liga Águila no es la mejor. Tenemos excelentes jugadores, pero también tenemos un 50% de futbolistas que no son profesionales. Mucho jugador que ni siquiera sabe parar una pelota. Mucho jugador que no está dispuesto a exigirse, que no está dispuesto a forzarse. Y claro, viene este señor Osorio con un planteamiento europeo, con intensidad, con fútbol bien jugado, con recuperaciones rápidas, viene este señor con unas exigencias que le piden al futbolista. Ser cada día mejor, le piden al futbolista recepcionar bien la pelota, entregarla bien, hacerlo todo muy rápido. El juego llevarlo muy rápido, pero a la perfección. Le complican la vida a un tipo que todavía no sabe parar una pelota, que en la pretemporada se va a, miren, a tomar traguito, derrumba, no le dedica tiempo al entrenamiento silencioso, que es el entrenamiento que hace el futbolista, aparte del equipo. Y claro, le ponen a jugar una cosa diferente y se enreda. Cuando acá en Colombia tengamos jugadores de alto nivel, cuando tengamos jugadores muy bien formados desde las categorías base, ahí sí, este tipo de fútbol, este tipo de estrategias van a funcionar. Ahora, a Gamero le ha funcionado. ¿Cómo hace? No lo sé, pero le ha funcionado. En otros equipos no. De verdad, hay partidos en el fútbol colombiano que le dan sueño a uno. ¿Saben a qué me invitan esos partidos? A pasar el canal y verme una película. ¿Por qué? Porque es que es un fútbol par con fútbol lento, aburrido. Lo que plantea Osorio es chévere, a mí me gusta, pero los jugadores no están para eso. Porque no han tenido esa formación y porque les queda grande. Y hay muchos jugadores en Atlético Nacional a los que les quedó grande esa idea, les quedó grande esa propuesta de Osorio. Y por eso no se dieron las cosas. Así que es un 50-50. Si estás de acuerdo, déjalo en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión sobre por qué se da este fracaso de Atlético Nacional. Y bueno, nos seguiremos viendo en la próxima edición de la Fecha Deportes. Muchísimas gracias. Si eres nuevo, dale un pedazote de like. Compártelo con tus amigos. Y ya sabes, nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.